buenos días son las 7 de la mañana y me acabo de despertar hoy me voy a dar un día entero libre porque he estado editando todas las semanas sin parar y estoy un poco cansada así que hoy voy a hacer lo que quiera tengo muchas cosas planeadas para hoy así que empecemos con mi rutina de mañana la rutina entera es un poco larga así que suelo hacer parte de mi rutina pero hoy tengo tiempo así que lo voy a hacer entera quería lavarme el pelo pero no tenía sentido porque hoy tengo una cita en la peluquería más tarde porque voy a cortarme el pelo más corto pero todavía no sé cuánto porque me encanta el largo de mi pelo pero es que no sé es muy incómodo tenerlo tan largo en un clima tropical me encanta mi pelo pero es que no puedo más anyway ahora mismo me estoy preparando para ir a un clase de vocal activation que está muy fuera de mi zona de confort pero quería intentarlo porque nunca lo hice antes y lo vi en la agenda de mi yoga studio favorita de mi estudio de yoga no era tan difícil no sé por qué usé el inglés pero sí está muy fuera de mi zona de confort pero lo vamos a hacer voy a hacerlo con una amiga y luego voy a estudiar un poco de indonesio porque tenía una clase ayer y quería revisar todas las cosas que hemos aprendido y hacer flashcards así que este es mi plan qué te 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 Vale, son las 2 y volví a casa para tomar una ducha muy rápida Porque hace demasiado calor estos días No sé qué pasó, pero se puso muy húmedo Y yo no estaba preparada para esto Y sí, así que tengo que tomar una ducha Pero la clase de vocal activation estaba tan fuera de mi zona de confort Que no sé si voy a volver la semana que viene Pero fue divertida Pero a little bit too much Y después voy a buscar algo de inspiración en Pinterest Porque todavía no sé cómo quiero mi pelo No sé cómo decir esta frase en español Pero básicamente no sé cuánto corto quiero ser Ah, y también quería tomar una foto de mi pelo Para mi before and after Para verlo bien Pero sí, I'm running late, so let's go Ok, esto es el antes de mi pelo Creo que también voy a pedirles a cortar estas partes Porque son demasiado largas Quiero un poco de layers Pero no sé Vamos a ver Vamos a ver Me siento un poco rara Me siento un poco rara Esto tiene más sentido Esto tiene más sentido Esta parte no me ha cortado mucho Porque me dijo que no me va a... Oh, ¿qué es la palabra? No va a suitarme Él dijo que sería un poco más corto Pero no sé Lo ha cortado un poquito Pero no mucho Vale, ahora son las cinco y media Y creo que voy a ver un poco más corto Y creo que voy a ver un poco de Netflix Porque quiero relajarme Y quiero empezar a ver la casa de papel otra vez Porque solía ser mi show favorito Pero no lo he visto en muchísimo tiempo Así que sí Quiero acostarme en mi cama Y no mover como 30 minutos a una hora Y después vamos a decidir qué voy a hacer Porque ahora mismo no sé qué voy a hacer Porque es mi día libre No quería planear todo el día Quería vivir en el momento Ok, we're gonna switch back to English for a moment Because first of all My brain is kind of dead From speaking so much Spanish Like I have not spoken Spanish properly in so long So my brain is just like not there And second of all I want to tell you guys about today's sponsor LingoPie So LingoPie is what you just saw me using While watching Netflix And I'm really excited to share it with you guys today Because it is a life changer for any language learner If you've never heard of LingoPie before It's essentially a language learning platform That feels more like Netflix Than it does a learning platform So it perfectly mixes education and entertainment So that you can learn while relaxing and having fun LingoPie offers movies, TV shows And even music from all around the world All in the language that you want to learn You can watch with subtitles both in your target language And also in English Or you can toggle one of them off So it's fully customizable For example, if I'm watching a Spanish TV show I usually turn off the English subtitles Because I understand like 90% of what they're saying So the English kind of distracts me Whereas for example When I was learning Portuguese And I was using LingoPie for Portuguese I had the English subtitles on Because I needed them So it is fully customizable based on what you need And if you don't understand any of the words You just click on the word It shows you the definition And it automatically saves to a little flashcard deck That you can then review after watching So for example, if you just want to chill Watch some Netflix You watch your show Press on a couple of words that you may not know And then when you're in the mood to study You already have a created deck Of all the words that you didn't know Which is beautiful Because it cuts out the middleman Of having to actually make your flashcards Like you don't have to pause the show Write the word down Make a flashcard It just automatically happens As you just press on a word So if you're ready to make your language learning journey A little bit more entertaining And more effortless Then make sure to click the link in my description Thank you LingoPie for sponsoring this video And now let's switch back to Spanish I'm gonna try I'm gonna try to make my brain speak Vale, he relajado un poquito Y ahora estoy de muy buen humor Pero todavía no sé qué quiero hacer Con el resto de mi día Así que voy a ver la agenda de Yoga Barn Para ver qué clases tienen más tarde Hay un evening flow Pero no me da tiempo para llegar Es que no puedo tomar decisiones No tengo esa habilidad I have no idea how to say this in Spanish But I'm gonna go drop off my laundry Before the sun sets Bueno, al final fui a ver una peli con mi amiga Se llamaba Take Me to the Moon Or Fly Me to the Moon Con Channing Tatum Y me encantó Era very much a feel good movie And my Spanish is really turning off by this point So we're gonna end the vlog here We're gonna end it in English I hope you guys enjoyed this video Let me know if you wanna see more videos in Spanish I'm gonna go to sleep It is so hot Just like I said earlier The humidity really kicked in these days Because it's so much hotter than before I don't understand what's happening And like currently we're in dry season And wet season only starts in November And we're in August So I don't think wet season is coming early So I don't know what's going on But it is much hotter You can literally just constantly see sweat on my face But anyway, I'm gonna go to sleep Hope you guys enjoyed the vlog See you next time Adios See you next time